Más que pinta, no el puño arriba me sube el puño arriba No medicame por mi cinta, no medicame por mi cinta No sé la forma de vestirme, y no traté de confundirme No medicame por mi cinta, no medicame por mi cinta No sé la forma de vestirme, y no traté de confundirme Cámara, acción, entro yo en la escena Haciendo hip hop, pideos en Venezuela De las letras candela que se escucha bandera Cuando le mete este flow que parece una agacela Tinta tras tinta, más allá de pura pinta Escucha a un enorme y yo te repito la cinta Soy como un inca, sonando a trinca Echamos en el callejón cuando se aplica esa finca Más que pinto y ropa, tú más allá de moda Lo miedo es cierta música y crear ciertas coplas Soy pa' de letra y me caigo a lota Cuando lanzo la fronza que te cierra la bola Pinta, pinta, pinta y nunca pintas nada Me ha pintado el pintor cuando su arte destaca Arte destaca, le han nació en Caracas De la ciudad de Nájar y asciende lo que me nazca Haciendo hip hop y sigo siendo yo Me defaben por mi tinta A la luzón, es el chamo del callejón Con esas lucas que te di, compramelo en el micrófono Tanto es otra unión y respuesta del marrón Que a la mierda la me da, me respiro igual a otro Soy el costo, médicalmente, despíritamente Para que sigan, pierde el reto, no tengo precio No importa, no importa Me defame por mi tinta No, no Me defame por mi tinta No, no Esa es la forma de vestirme Y no trate de confundirme No, no me defame por mi tinta No, no me defame por mi tinta Esa es la forma de vestirme Y no trate de confundirme No, no me defame por mi tinta No, no, no me defame por mi tinta No, 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 no Esa es la forma de vestirme Y no trate de confundirme No, 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 no Gracias.